Así es, efectivamente nos encontramos con el señor Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Textil y Confección. Muchas gracias por atender esta entrevista y por hablar sobre el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Social, a su reglamento. ¿Esto cómo va a impactar a la industria textilera? Bueno, muchas gracias Jimmy, siempre es un placer estar con ustedes y tratar de mantenerlo informado en la medida posible de los eventos que están sucediendo en nuestro sector. Definitivamente nuestro sector está muy preocupado por el impacto que va a tener esta reforma a la Ley del INSS y al reglamento del INSS sobre el sector de zona franca. Es importante tomar en cuenta por qué es que estos impactos son más severos en nuestro sector. Son más severos porque nosotros en un 90% tenemos uso intensivo de mano de obra, que cualquier incremento en la mano de obra impacta directamente en nuestros costos. Somos empresas que trabajamos con márgenes de utilidades muy, muy reducidos porque vendemos en el mercado internacional. Entonces, el efecto práctico en ciertos cálculos preliminares que nosotros hemos efectuado con el apoyo de las empresas es que va a tener un impacto solo en el sector de textil y confección de entre 20 y 25 millones de dólares al año. ¿Eso va a implicar también desempleo dentro de las empresas manufactureras de zona franca? Es importante decir que el efecto colateral de esto va a ser posiblemente reducción de trabajadores en las diferentes plantas de producción. ¿De cuánto se estaría hablando? No lo tenemos en estos momentos hasta que terminen las negociaciones con nuestros clientes. Porque hay que tenerlo claro, esto no es una decisión antojadiza de un empresario. Al subirme los costos, yo tengo dos decisiones. O busco cómo replantearme la producción a través de una renegociación de precios con mis clientes o tomo la decisión de cerrar la fábrica. Porque los costos no van a dar para poder exportar con precios competitivos en el mercado internacional. Entonces, entro en una negociación con mis clientes y decirle, mira, necesito hacer un ajuste en mis precios. Entonces mi cliente me dice, bueno, te acepto un cierto porcentaje de incremento, pero ¿sabes qué? Parte de la producción que coloco en tu país la voy a retirar y me la voy a llevar a otro país donde tiene un menor valor y así yo voy a balancear también mis finanzas. Así, ganas tú y gano yo. Nos sacrificamos tú y me sacrifico yo. Pero al final, si a mí me reducen órdenes de trabajo, son líneas de producción que yo voy a tener que cerrar. Entonces, al final, el efecto colateral va a ser que la empresa va a estar obligada y recalco, obligada a reducir personal. Bueno, con estas reformas al reglamento de la ley de seguridad social que ya entraron en vigencia el pasado primero de febrero, ¿cuántas empresas manufactureras son las que se van a ver principalmente afectadas por estas disposiciones? Mira, de forma general yo diría afecta a todo el sector privado de Nicaragua, no solo las empresas de la zona franca. En el caso de la zona franca son 150 y pico de empresas. De todos los rubros. En el sector de textil y confección son 75 empresas que se van a ver afectadas. Probablemente, no todas van a tener que recurrir a reducción de personal. Todavía tenemos que ir trabajando los datos y eso va a depender de las negociaciones. Repito, nuevamente recalco, con nuestros clientes en el exterior. Algunas van a poder trabajar entre eficiencia, productividad, negociación con el cliente y probablemente no tengan que recurrir a despido. Pero algunas de ellas sí lo van a tener. Porque cuando estamos hablando de exportaciones, nos estamos dirigiendo hacia un mercado en el cual yo no puedo trasladar el incremento de costos. Porque hay miles de opciones en donde mi cliente puede colocar sus órdenes de producción. Bueno, recientemente se dio también un alza en la tarifa del pliego tarifario. Esto y también por el tema de la reforma a la ley de seguridad social, ¿hace menos competitivo al sector privado al caso de la inversión extranjera directa? Obviamente, obviamente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en todos estos años de generar valor agregado en la industria. Ya tenemos fábricas de lavandería, fábricas de serigrafiado, que compran insumos químicos, insumos en los cuales las tarifas por servicio se les están incrementando. Entonces, esta es una cadena. Además, para honrar nuestro convenio tripartito, este año acabamos de incrementar en 8.25 también el salario mínimo. Eso también es un incremento de costos. Pero, a diferencia de todas las otras medidas, esto ya estaba planificado. Ya estaba considerado dentro de nuestros presupuestos y dentro de nuestros costos. Pero todo este resto de medidas no las teníamos consideradas. Sabemos que es necesario, estamos claros, toda la sociedad, que es necesaria una reforma al INSS. Que hay que abordar la problemática del INSS. ¿Se debió haber consultado primero a usted? Por lo menos nosotros entenderíamos que por lo menos deberíamos de haber sido consultados para nosotros trasladar nuestras propuestas de cómo paliar un poquito el golpe. Bueno, ya para ir finalizando, don Dean García, ¿dónde queda el esfuerzo que ustedes han hecho por los últimos años para colocar a Nicaragua como un país para invertir, darle confianza al inversionista extranjero que dé esa confianza de depositar su capital en nuestro país? Mira, nosotros, yo creo que hay que trabajar en positivo. Nosotros vamos a continuar promoviendo a Nicaragua como destino de inversión. El gran error que nosotros podemos cometer es decir, el inversionista, no vengas. Nosotros vamos a continuar insistiendo que todavía en Nicaragua hay oportunidad de negocios. Hay oportunidad para desarrollar tu negocio. No nos podemos dar por vencidos. ¿Será en menor medida? No, inclusive, yo creo que todas estas situaciones nos obligan a incrementar nuestro nivel de promover el país. Porque está en nosotros, somos nicaragüenses, estamos en Nicaragua y tenemos que seguir promoviendo nuestro país. ¿Cocas empresas vendrán? Todavía, todavía hay empresas que creen en Nicaragua y ahí está la realidad. Ahí está toda la industria de Zona Franca que sigue produciendo a pesar de todas las limitantes que tenemos en estos momentos. Yo creo que ese es el ambiente positivo que tenemos que tener. Bueno, muchas gracias, Don Dean, por aceptar esta entrevista y por hablar sobre este tema que ya está poniendo en jaque al sector privado, específicamente a las industrias de Zona Franca que se encuentran en nuestro país. De esta manera, retornamos a Estudio.